Comunidad y amigas y amigos de Leraldo de Chiapas Nos encontramos aquí sobre la calle 13 Poniente A la altura del periférico sur La colonia La Lomita Hace unos momentos, bueno pues Los tripulantes ocupantes del vehículo Spark Chevrolet Spark de color blanco Pues al parecer fueron Asaltados por sujetos armados Quienes lograron darse la fuga Con una fuerte suma monetaria Que hasta el momento no ha sido revelada Por los afectados Sin embargo pues indican que son Dos sujetos que se trasladaban A bordo de un vehículo compacto Uno de los cuales portaba Un arma de fuego Y amenazó a estas personas Que viajaban en el vehículo compacto De color blanco En este punto De la capital, así mismo Bueno pues ya se encuentran autoridades De la policía estatal Preventiva, Fuerza Ciudadana Y algunos elementos De la policía ministerial Quienes, bueno pues Van a realizar las instalatorias Correspondientes para Integrar la carpeta de investigación Sobre este caso de asalto Hasta el momento repetimos No tenemos el dato concreto De la cantidad exacta Que fue sustraída Por estos ladrones Que lograron fugarse Hasta el momento Los afectados Pues están dando una Entrevista A los A los policías uniformados Quienes fueron los primeros Respondientes Al llegar al lugar Y bueno pues en estos momentos Están siendo Están dando su declaración Sus primeras declaraciones De la versión De cómo se dieron los hechos Aproximadamente Hace unos Veinte minutos Aquí en la colonia La Lomita Vamos a indagar un poco más Sobre este caso Y en breve Les extenderemos la información Para el Heraldo de Chiapas Gonzalo Gonzaga ¡Gracias!